Música Os tengo una sorpresa que os va a flashear infinito. ¿El qué? ¿Que tenéis wifi gratis? No, no, no es eso. Surunellas. Nosotros en dos hermanas, el pueblo de mi abuela, tiene wifi gratis hace ya 30 años. ¿No te he contado la historia de mi abuela, Maya? No, no. Pues mi abuela ha sido la primera informática que había en España. Estudió en la Pablo de Olavide. A mí me arregla el móvil y me piratea la Play. Familia, esto os va a meter tal pedrada en la cabeza. Pedrada a la que le di a mi abuela cuando hackeó la página web del Sevilla Fútbol Club. ¿Te acuerdas, Maya, que te lo conté? Rafa, cállate un poquito, anda. No, 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 esto lleva un rollo mucho más orgánico de performance, siglo XXI. ¿Recuerdas a Maya en Glasgow, en el Festival de Teatro Antes del Chacho? Bueno, eso pasa también en Río Gordo, que se representa una Semana Santa con gente real. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, porque tampoco es una cosa que se hace en toda Europa. Y es que todos los personajes son gente del pueblo. Por ejemplo, mi primo que de allí hizo de Río Gordo. No, callaros ya los dos. 8 apellidos catalanes. 20 de noviembre, solo en Cines.